Mauricio. Andréita Torre, pon orden en este foro, por favor. ¡Quiero te! Saludos en casa. Oigan, en casa, por cierto, ya están listos. ¿Qué van a hacer de comer? Es el primer día de clase y los chamacos van a regresar con un hambre. Un hambre, hambre. Porque ese primer día, híjole, sí es doloroso, es horrible regresar a la escuela, niños, yo los entiendo. Así que hoy los vamos a consentir. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. ¿Qué nos vas a cocinar? Diles qué hiciste, cuéntales que ya las probaste. Ya las probé, ya tiene unas hechas ahí. Va a ser unas albóndigas. Y mira que le dije, te pongo y lanzo el reto. Hay una receta que me mandó mi mamá cuando yo recién llegué aquí a la Ciudad de México, que todavía la tengo juntada porque me la mandó en un papelito. Ahí la tengo, la tengo guardada como recuerdo, te lo juro por Dios. ¿De verdad? Lo primero que yo cociné aquí en México fue unas albóndigas. Me quieren dar una competencia. Y le dije, vamos a ver si es cierto que está tan sabrosa y deliciosa. ¿Y sí? Cuéntame tu receta. Fíjate que voy a poner a dorar un poquitito de cebolla por aquí. Ajá. Y esta cebollita va a ser como que la base de la sazón. Suena como a Bob Ross. Voy a hacer que viva un árbol por aquí. Un blanco campo. Voy a poner por aquí cebolla, que está muy guapa. Cebolla, cebolla. Cebollita. La ponemos aquí con un poquito de aceite. Perdón, me quedé así en medio lento, pero es que se me estaba quemando el sartén. Y aquí voy a calentar las tortillas. A ti no se te quema ni el agua. Bueno. ¿Esa no se quemaba? No, la verdad no, no tanto. A mí sí se me quemaba hasta el agua del café, fíjate. No me digas. De lo yuri la que canta. Oye, vamos a hacer la salsa. ¿Ustedes cómo hacen su salsita de la salbóndiga? A mí me gusta, sencilla, clásica. La única diferencia es que pongo a asar un poquito mis tomates. Le voy a poner medio chilito, así, con todo y semillas. Le vamos a poner... ¿Chipotle? ¿Chipotle? ¿Tanto? Sí. Ya vamos a empezar con complicación. Un poquito de consomé, polio y polvo. O sea, ya le echaste chile y aparte del chipotle, vas a acabar con mi estómago. No, no, no pican. ¿Verdad? No pican. A más de un lado. Es poquito, es poquito. Vamos a licuarlo y es importante que quede bien licuadito, licuadito. Nada más que, ¿qué crees que me falta? ¿Qué te falta? La cebollita. Ay, pero ya la tengo casi lista. ¿Toda esta con el ajo? Sí, ya, así, perfecto. Tal cual. Un poquito de sal, nada más. Ya, aviéntala. Es nada más para que no estuviera cruda, cruda. ¿Esta va también aquí a la salsa? Sí. ¿A la carne no? A la carne no. Yo mira que yo, mi receta va un poco la carne, le pongo la cebolla a la carnita. O sea, cada uno tiene la suya. No, sí. Mira, muy bien. Miren, tengo por aquí, solamente es carne de res, para que no se compliquen, no tengan que estar comprando muchos tipos de carne. Esa, la de mi mamá, era mitad y mitad. Ok. ¡Te lo yuri! ¿Le doy? Le estoy, sí, porfa. Le estoy poniendo mostaza. Le voy a agregar aquí, este es un turuco secreto solo para los que nos están viendo en televisión, es una pizquita de jengibre y una pizquita de canela. Esto no lo puse en la receta porque luego, es la receta clásica la que puse, pero a mí me gusta darle toquecito, variedad, así que, bueno, un poquito de comino. Jengibre, canela, comino. Esos son dos ingredientes solo para televisión. ¡Ah! Para que nos vean, para que no se pierdan ni una receta. Cierto. Aquí tengo ajito en polvo. Ok. Por aquí tengo un poquito de sal. Eso no lo trae la receta de mi mamá, ¿eh? No, porque como yo soy de influencia como de árabe, de Medio Oriente, por allá, entonces tengo unos truquitos de cocina que me han ido enseñando en la familia. Ese último, ¿qué fue? Esto es hierbabuena picada. Lo vamos a mezclar muy bien y cuando ya está mezcladito, le vamos a agregar un poquito de pan molido. El pan molido va a hacer que nuestras albóndigas se esponjen, como que quede todo integradito. Exactamente. Y por acá le voy a poner un poco de aceite de oliva y tú, mi corazón, lo vas a mezclar. Me parece muy bien. Oye, muchas recetas también de las albóndigas llevan huevo. Esta no lleva. Esta no lleva y además son chiquititas. Y es que yo tengo un recuerdo en mi casa de chica, que la verdad es que no me gustaban las albóndigas gigantes. Entonces, como las hacían tanto y tanto y tanto, así era como un platillo súper común. Típico. Pues ya decidí que las iba a hacer a mi forma y chiquititas. Aquí tengo nuestra salsilla. Nuestra salsilla, ¿eh? Nuestra salsa. ¿Qué tal me quedó? Guapísima. Está preciosa. La podríamos colar, pero no la vamos a colar porque queremos que tenga pedacitos, que tenga textura, que esté deliciosa. Exacto. Entonces, vamos a dejar que se vaya hirviendo un poquitín. Y por acá, ¿dónde quedó el aceitito? El aceitito. Ya se lo echaste a algo. Bueno. A ver. No está por aquí. No está por aquí. Voy por él. ¿Quieres que vaya por él? ¿En lo que hago esto? No. ¿No? ¿Así está bien? Sí. Oye, ¿y sabes qué también? ¿Yo qué le pongo y me gusta? ¿Qué? Su huevo. El huevito es básico, es rico. Huevito cocido. Y a mi hijo se lo hacen con un poquito de queso. Qué rico. Porque a quien no le gustan con huevo, entonces se las hace. Ahí está. ¿Qué dices? Bien mezcladito. ¿Y sabes qué tenemos que hacer en este momento? Vamos a hacer unas caniquitas como de 15 gramos. Si quieren que queden exactitas, de 15 gramos. Las bebimos. Ok. Unas bolitas. Y vamos haciéndolas para poder ponerlas a dorar. Ahí te voy. Ajá. En este punto estaría bueno tener un poquitito de aceite. Mira. Mira qué guapesa, diría la doña. Pero guapísimas y chiquitas. Mira, sí. Ahí estamos. No se preocupen si no tienen el aceite como yo en este caso, porque ya me lo usé todo con la carne. Ajá. Vamos a tener un aceite, un sartén bien caliente y vamos a poner las bolitas de las albóndigas. Si pueden en la casa reposar la carne unos 15 minutos, quedan mejor. Pero ¿qué crees, Mau? Dígame. Vamos a tratar de que tengan más o menos el mismo tamaño. La hice muy grande, ¿taba? Sí. Tú estás con las albóndigas grandes. Es que me acuerdo por el tamaño. Esta es la mía, no la de tu madre. Tienes razón. La mía es aparte con el huevo. Ay, Juanito Salvador. Ahí está, Juanito con el aceite. Gracias, Juanito. Gracias. Mírala. Un poquitito nada más. La verdad es que con la grasa de la misma carne saldrían perfectamente bien. Mira. Puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate. ¿Coco? No, porque nos va a dar un saborcito dulce. A lo mejor para un tipo de albóndigas cubanas o caribeñas o en otra salsa. ¿Hasta el de ajonjoli? En otra salsa, sí. Lo que queremos hacer es que se doren parejito por todos lados, que la salsa esté hirviendo súper bien. O sea, como sellado. Sí, las vamos a sellar para que queden jugosas y la carne no se vaya. Estoy poniendo por acá unas tortillitas. Ajá. Y perdónenme que no me estoy ahorita lavando las manos, pero ya tengo que presentar. Montar y servir. Linda Cherem. ¿Sabes qué? Tú siempre traes las manos limpias. Sí, pero ahorita tocamos carne cruda, entonces es importante lávense las manos antes de terminar de enlatar. Tienes toda la razón. Mira, ahí está. ¿Sabes qué? ¿Qué? Podríamos utilizar trigo o carne de soya por si son vegetarianos y no quieren hacerla con carne. Ay, claro. Pero en ese caso sí le pondríamos un poquito más de nuez o de frijol o de lentejas. Lentejas. Algo que quede rico, rico. Vean nada más. Cherem, ya estuvo. Ahora sí. Hijo. La verdad están buenísimas, no es por nada, le voy a mandar allá a mis queridos amigos de cabina que nunca les toquen nada. Mira arriba, dice, ay sí, cómo no. Ahora resulta, no, ay sí, cómo no. Por eso amo venir a verlos y a consentirlos, chomacos. Mira qué te hago, préstame este. Miren nada más. Hijo. Aquí un cilantro. También unos frijolitos quedarían riquísimos. Y le podríamos poner aguacate si quieren. No, se lo ponemos. Se lo ponemos. ¿Qué pasó, Cherem? Pues cómo no, ya que andamos en esas. Venga, órale. Vas probando, corazoncito lindo. No, ni me despidas, que voy a probar, hijo. Ya me, ya me hacía, sí, espérame. Pero lo bueno es que ya empezó a hervir la salsa, así que. Yo, viste, digo, la voy a probar. No, ni la pruebas, que tiene chile, te vas a enchilar. Ay, ya, ya. Mira eso. Mira. Mira nada más. Para usted. Hijo linda, Cherem, eres de lo peor. Gracias por haber estado. Para los niños de las casas los quiero. Si les pica mucho, no le pongan tanto chile, no pasa nada. A mí, porque entre tanta carne y tanta salsa, se me hace que no pica, pero tú me vas a decir, tú serás el buen juez. Tenemos que hacer, disculpe usted en casa, el trabajo sucio. ¿Sabes qué? Te voy a robar salsa de acá. Tu taco de lo que es la albóndiga, que le llaman más que nada. Es que una albóndiga casera es. Hijo, y su arroz. Y su arroz. Usted disculpe. A ver, venga, venga, claro. Mientras tú pruebas, yo me lavo. Ay, los veo al rato. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.